GIGANTES DE DE LA COSTA Cumbia, cumbia, cumbia GIGANTES DE DE LA COSA ¡Jole, jole, 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 jole! ¡Un movimiento, puro movimiento! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estilo caballero, estilo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A todos los solteros! ¡El punto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La tela, la tela! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!